bueno chicos cordial saludo el tema que vamos a trabajar se llama nómina o mano de obra tenemos que entender que esta nómina que nosotros vamos a trabajar no es la nómina tradicional que se trabaja en todos los módulos es una nómina adaptada a la necesidad de una receta estándar entonces tenemos acá que estos son los salarios del año 2020 y que en el año 2020 el salario mínimo es de 877 mil 803 y el auxilio de transporte de 102 mil 854 que tenemos acá tenemos entonces un empleado que en este caso lo vamos a llamar mateo y que mateo está contratado para este año por el salario mínimo y que durante este mes solamente trabajó 25 días para qué necesitamos saber eso para saber que le vamos a pagar de auxilio de transporte entonces lo primero es cómo vamos a calcular el salario básico entonces la fórmula es una fórmula súper sencillita esa fórmula súper sencillita es esta dice salario es igual a básico del mes en el caso de mateo mateo se va a ganar un salario mínimo y si se ganara más que pasaría entonces no utilizaríamos el salario mínimo sino que calcularíamos por un millón un millón 200 un millón 500 lo que mateo se vaya a ganar siempre siempre lo vamos a dividir por 30 días vamos a trabajar meses contables un mes contables un mes de 30 días y lo vamos a multiplicar por los días laborados eso qué quiere decir que si mateo laboró 25 días tomamos la calculadora entonces dice acá 877 mil 803 siempre siempre divido 30 entonces divido por 30 y sin borrar lo que tengo en la calculadora lo voy a multiplicar por 25 porque me dicen que mateo va a laborar 25 días y eso me va a dar 731 mil 502.5 acá todas las cifras las vamos a redondear sin decimales es decir que este 2 vamos a cambiarle el color a esto este 2 ya no está este 5 tampoco y esto en qué se convierte se va a convertir en un 3 entonces eso nos va a dar 731 mil 503 el datico que tenemos acá en pantalla listo volvemos entonces acá dónde vamos a ubicar esta información dentro de nuestro formato de receta entonces dice que si mateo trabajo 25 días salario 877 mil dividido siempre siempre 30 días y multiplicado por los días trabajados o sea multiplicado por 25 días 732 mil 503 ahora auxilio de transporte quienes en colombia tenemos derecho auxilio de transporte entonces dice tienen derecho auxilio de transporte los empleados o las personas que deben ganar hasta dos salarios mínimos para este año dos salarios mínimos cuánto es dice 877 mil 803 por 2 eso me da un millón 755 mil 606 o sea que si yo me gano un millón 400 cuánto me va a llegar de auxilio de transporte me van a llegar 102 mil pesos y si me gano un millón 700 también me van a llegar 102 mil pesos 102 mil 800 54 cuidado con eso listo si me gano 900 mil igual me van a llegar si trabajo el mes completo 102 mil 854 hasta ahí que tenemos entonces cuál es la fórmula para calcular el auxilio de transporte es muy similar a esta el salario o sea 102 mil 854 que es el auxilio de transporte de un mes siempre siempre dividido 30 días contables y lo vamos a multiplicar por los días laborados en este caso estábamos diciendo que mateo laboró 25 días de nuevo tomamos la calculadora entonces dice 102 mil 854 dividido 30 sin borrar la información que nos aparece en la calculadora lo vamos a multiplicar por 25 y entonces eso nos dice que es 885 mil 711 puntos 66 como estamos redondeando las cifras a llevarlas sin decimales y esto queda acá después de la coma es igual o superior a 5 entonces vamos a decir que eso a 85 mil 712 esto que nos aparece en pantalla y eso es lo que vamos a llevar a nuestro formato entonces volvemos a nuestro formato que dice entonces auxilio de transporte son 102 mil 854 quienes tienen derecho las personas que deben hasta dos salarios mínimos si tiene derecho donde voy a mirar eso para nosotros y eso quiero ser muy claro lo vamos a tomar si el básico del mes dice que yo deben hasta dos salarios mínimos vamos a calcular auxilio de transporte como la norma se presta tanto a interpretación entonces algunas empresas tenemos ese dato en cuenta otras empresas dicen aún y el abogado te va a decir muchos te van a decir si con horas extras el empleado sobrepasa eso nosotros ese dato no lo vamos a tener en cuenta y simplemente si el básico del mes nos dice que esta persona de venga menos de un millón setecientos cincuenta y cinco mil seiscientos seis o un millón setecientos cincuenta y cinco mil seiscientos seis para este año nosotros le vamos a calcular auxilio de transporte y que lo máximo que esa persona va a recibir en un mes de auxilio de transporte es ciento dos mil ochocientos cincuenta y cuatro en este año listo ahora total de vengado de dónde sale esto de una sumita sumamos el salario básico este salario básico los setecientos treinta y un mil más el auxilio de transporte porque solamente trabajo veinticinco días que de ochenta y cinco mil setecientos doce tenemos este de vengado ahora mateo se va a ganar esto mateo se va a ganar esto esto le cuesta la empresa en el básico o sea lo que aparentemente nos vale la quincena pero qué ocurre por ley a mí la empresa me tiene que descontar de mi salario un cuatro por ciento para salud y un cuatro por ciento para pensión entonces hacemos este calculito diríamos setecientos treinta mil por el cuatro por ciento eso me da veintinueve mil doscientos sesenta igual ocurre para pensión setecientos treinta mil por el cuatro por ciento y a mateo de cada quincena o de cada quincena no de cada pago mensual la empresa le va a descontar ya voy que esto no me quiere cuadrar sí le va a descontar cincuenta y ocho mil quinientos veinte entonces mateo realmente no va a recibir ochocientos diecisiete cuánto va a recibir a él en su pago mensual le van a llegar setecientos cincuenta ocho mil seiscientos noventa y cinco pero para la empresa él sigue costando ochocientos diecisiete que hace la empresa con esta platica finalizando el mes los primeros días del mes siguiente se la va a consignar a la empresa en la que usted tenga sus servicios de salud y a la empresa donde se esté guardando sus derechos a pensión listo esto es lo primerito nosotros acá por eso yo les decía empezando este vídeo no estamos calculando una nómina para pagar una nómina tradicional sino para hacer el cálculo una receta estándar ahora dice eps o aportes a la empresa de salud promotora de salud que pasa hay una norma que salió hace unos cuatro años que dice que las empresas desde el concepto de la nómina no calculan el con la salud sino que eso sale por un concepto que se llama autorretención especial ese tema no lo vemos acá pero se calcula salud solamente para los empleados que ganan más de diez salarios mínimos entonces entonces nosotros no pagamos salud no se mira por acá calculamos un cuatro y desde ese concepto que se llama autorretención especial las empresas terminan pagando la salud pero por otro lado no por el lado de la nómina para quienes se va a calcular por el lado de la nómina nómina así como nosotros la estamos viendo para los empleados que ganan más de diez salarios mínimos nosotros acá vamos a calcular salarios básicamente como hasta cuatro salarios mínimos porque cambia muchísimo la norma y no lo alcanzamos a ver entonces nosotros no vamos a calcular este concepto pero teniendo muy claro que lo pagan las empresas con un solo empleado o lo pagan por empleados que ganan más de diez salarios mínimos ahora somos 30 empleados y hay uno que gana más de diez salarios mínimos se va a calcular sobre todos nosotros no solamente sobre ese empleado que gana más de diez salarios mínimos listo luego vamos a hablar de un tema que se llama ARL asesores de riesgos laborales que es un riesgo laboral que por accidente te cortas te caes te doblas un tobillo etcétera etcétera si la empresa asesora de riesgos laborales considera es un riesgo laboral pues ellos te van a atender eso es una tablita que nosotros no vamos a ver muy profundamente y que cuando estemos en nuestras empresas ninguno de nosotros es experto ahora que vamos a hacer para que nos asesoren llamamos a la empresa de riesgo laborales y le decimos señores necesito que me asesoren estos empleados en qué nivel de riesgo los tengo que vincular claros hasta ahí entonces la tablita de riesgos laborales que nos dice que si usted está en un nivel de riesgo muy bajito su porcentaje de ARL será el 0.522 y que si estás en un nivel muy alto generalmente la tabla que se trabaja es esta de la mitad que es la que les estoy señalando estarías en un 6.96 quienes estarían en este nivel tan alto por ejemplo las personas que trabajan en alturas están en este nivel de riesgo entonces nosotros vamos a trabajar un nivel intermedio que es el 2.436 por ciento esto cómo se calcula sobre el salario sobre el salario o los salarios que tengamos aquí ¿cierto? se me apareció este sobre esta sumatoria si acá tenemos tres empleados sumamos los tres empleados y de esa sumatoria vamos a sacar el nivel de riesgo laboral y el porcentaje que les acabo de decir entonces venimos acá borremos esto dice 731.503 por el 2.436 por ciento entonces yo lo puedo escribir así 731.503 por dos punto ahí si debo de poner ese punto 436 y vengo acá por ciento y eso me va a decir que es igual a qué a 17.819 miren lo que acá tiene decimales pero como estos decimales son inferiores a 5 simplemente el número es 17.819 si lo voy a manejar en decimales como lo tengo yo acá planteado entonces cómo va a ser la operación 732.503 732.503 por 0.02436 pongo todos los decimales en la plan en el planteamiento de la fórmula le digo igual y miren que me da lo mismo 17.819 sin decimales ya la respuesta si nos lleva a decimales luego hablaremos del fondo de pensión quiénes tienen derecho a pensión por ley cuando llegamos las mujeres en este año todavía a los 57 o los hombres a los 62 y habrá algunas excepciones a la norma que tu pareja fallezca que tú tengas edad para tener derecho si tu pareja falleció que hayas cumplido con el tiempo mínimo de convivencia si tienes o no tienes hijos si es una enfermedad laboral una cantidad de variables listo entonces para las pensiones hay dos valores que se suman el 4% que es el que usted aporta en cada mes y un 12% adicional que paga la empresa todos estos pagos que estamos calculando aquí para abajo son los que paga la empresa adicional a su salario entonces usted aparentemente no ve sino este pedacito acá pero la empresa adicional está cancelando o reservando todos estos valores que yo vengo mencionando entonces la empresa va a pagar su ARL la empresa va a aportar para usted a pensiones un 12% usted pone un 4 y la empresa pone el 12 ¿cómo se calcula esto entonces? volvemos acá nosotros si tenemos un empleado sobre este un solo empleado si tenemos 3 empleados sobre 3 empleados entonces dice 731.503 ¿por cuánto nos dicen acá? por el 12% igual y miren que nos da 87.008 780 este es 36 que son decimales no los vamos a tener en cuenta ¿por qué? porque este número es inferior a 5 luego nos dicen aportes para fiscales en los aportes para fiscales son 3 conceptos ¿cuáles 3 conceptos? cajas de compensación cena y bienestar familiar vuelve y aplica esta norma de acá si yo tengo empleados que ganan más de 10 salarios mínimos yo voy a calcular un 9% ese 9% entonces me incluye el cena el instituto colombiano de bienestar familiar y las cajas de compensación como nosotros no vamos a trabajar salarios tan altos yo solamente vamos a calcular el 4% para cajas de compensación ¿sobre qué valor se calcula? otra vez sobre estos 731.503 por el 4% retomamos calculadora entonces dice 731.503 por 4 busco el símbolo de porcentaje igual miren que da 29.260 si lo voy a trabajar en decimales como lo voy a plantear como se ve en pantalla 731.503 por el 0.04 4 entonces depende cuál formulita voy a utilizar yo si lo van a hacer como yo en calculadora o lo van a hacer en decimales cualquiera de las dos les tiene que dar 29.260 esos tres conceptos eso es lo que vamos a llamar total de seguridad social quitemos esto para que no nos genere confusiones esto acá listo total seguridad social ¿qué voy a hacer para calcular este valor? voy a sumar estos tres valores 17.819 más 87.780 más 29.260 y eso me debería de dar esto me daño la fórmula 134.859 verifiquemos 17.819 más 87.780 más 29.260 134.859 luego vienen otros conceptos que la empresa tiene que reservar ese dinero tenerlo ahí pendiente para cuando haya que pagarlo ¿cuáles son esos dineros? prima ¿qué es la prima y quiénes tenemos derecho? la prima es la distribución de las utilidades de la empresa con los empleados ahora por alguna circunstancia las empresas llega un momento donde decían que no tenían dinero entonces ¿qué hicieron las empresas? vamos a la ley más bien vamos a hacerlo proporcionalmente se reparten dos pagos entonces la gente lo que dice es ah eso me llega la platica en junio y me llega la platica en diciembre y más o menos es así es el derecho a un salario promedio con lo que te hayas ganado en el año pero te lo dividen en dos una parte que te la entregan a más tardar el 30 de junio y una segunda parte que te la entregan a más tardar el 15 de diciembre normalmente en las empresas ¿cómo se calcula? ojo acá de vengado con auxilio de transporte o sea este total que tenemos acá estos 817.215 por el porcentaje de la prima que en este caso es el 8.33% entonces vamos a mirarlo en calculadora ay perdón listo dice 817.215 este total que tengo acá si eran tres empleados la sumatoria de los tres este ejemplo lo estamos haciendo con uno solo pero normalmente van a ser varios empleados 817.215 por el 8.33 busco el símbolo de porcentaje por ciento le digo igual y miren lo que me da 68.074 pesos como todos estos decimales están por debajo de 5 simplemente va a ser 68.074 pesos ahora también lo puedo hacer como lo tengo yo en pantalla 817.215 por 0.0833 luego vienen las cesantías la fórmula es más o menos la misma solo que las cesantías que son un ahorro que hace la empresa en nombre de ustedes para cuando ustedes estén cesantes ¿qué quiere decir cesantes? cesantes es que ustedes están sin empleo y se puede retirar básicamente para dos cosas para vivienda y para estudio cuando es para vivienda es para compra o remodelación de vivienda y para estudio es porque estás en una empresa o estás formándote en una empresa que está autorizada entonces yo voy a mi fondo de cesantías con una carta y ellos emiten el cheque o hacen la transferencia a esta empresa donde o vas a hacer la remodelación de tu vivienda o vas a comprar tu vivienda o bien donde vas a estudiar la fórmula es exactamente la misma dice 817.215 por el 8.33% intereses a las cesantías entonces resulta y sucede que la empresa por guardarme este dinerito a mí fuera de eso me va a dar unos intereses eso es por ley entonces como nosotros estamos haciendo este cálculo mes a mes entonces sobre los 817.215 vamos a calcular un 1% de intereses aquí hay que ser muy claros acá no estamos haciendo una liquidación de una persona estamos realizando las provisiones de una seguridad social o de unas prestaciones sociales estamos reservando dinero o haciendo el cálculo de esa reserva de dinero que tiene que hacer la empresa entonces dice 817.215 borremos lo que hay acá 817.215 por el 1% 1 símbolo de porcentaje igual 8172 ahora si lo van a hacer en calculadores en calculadora no con decimales convirtiendo este valor a decimales es 817.215 por el 0.01 y eso les da 8172 entonces este es para estos conceptos esta sumatoria y esta sumatoria es para estos tres listo ¿por qué? porque tendemos a confundir esto entonces la ARL la pensión y los parafiscales se calculan sobre el salario básico sin auxilio de transporte ahora si tuviéramos horas extras comisiones constitutivas de salario recargos etcétera sería sobre toda esa sumatoria antes del auxilio de transporte listo y la prima intereses y vacaciones son sobre todo lo que sea constitutivo de salario más el auxilio de transporte serían entonces sobre este total seguimos luego tenemos acá vacaciones si me las van a liquidar en tiempo llámese que me están liquidando son máximo 15 días al año y si yo trabaje menos de un año entonces eso va a ser proporcional al tiempo que yo haya trabajado ahora cuando son en días depende si mi empresa trabaja de lunes a viernes entonces me van a contar los días de descanso de lunes a viernes si mi empresa trabaja de lunes a sábado me van a contar los días de descanso de lunes a sábado los días laborales perdón de lunes a sábado entonces muchas veces salimos a vacaciones y aunque la ley dice que son 15 días esos 15 días se pueden convertir en 20 22 23 depende de los festivos depende si yo trabajo de lunes a viernes o si mi empresa labora de lunes a sábado como se calcula otra vez sobre el salario básico que yo me haya ganado en esa temporada en este caso dice 731.503 o la sumatoria de los empleados que tengamos acá por el 4.17% entonces dice 731.503 por el 4.17% busco el símbolo de porcentaje igual y eso me da 30.500 ojo acá 3.67% como es igual o superior a 5% entonces yo que voy a hacer voy a llevar eso a 30.504% y aquí hay un cambiecito que normalmente no se calcula en todas las empresas y es que nosotros vamos a hablar del tema de dotación ¿quiénes tienen derecho a dotación? tienen derecho a dotación las personas que ganan hasta 2 salarios mínimos ¿cierto? entonces si yo gano menos de 2 salarios mínimos y la empresa está obligada a entregarme dotación se entregan 3 veces al año una cada 4 meses ya la empresa puede tomar la decisión si las entrega todas empezando año o no pero entonces nosotros ¿por qué lo estamos calculando? esta nómina que nosotros estamos calculando acá es para una receta estándar y ahí estamos hablando de cocinas y en las cocinas si quiere o no a mí me tienen que dar dotación ahora que la empresa me dé las 3 obligatorias eso es otra historia si yo gano menos de 2 salarios mínimos la empresa me va a entregar las 3 obligatorias por ley si yo gano más de 2 salarios mínimos la empresa me puede entregar uno o me puede entregar dos o lo que ella quiera entregar pero nosotros lo vamos a calcular para que sepamos que en cocinas hay que entregar dotación o las 3 reglamentarias o por lo menos una o dos o una ya la empresa decide cuántas o cada cuánto lo haga pero que tarde que temprano a mis cocineros yo les voy a tener que dar dotación listo nosotros vamos a calcular un 5% para efectos prácticos entonces dice vamos a tomar el básico ¿sí? de lo que la persona se está devengando acá salario básico en este caso la sumatoria que tengamos acá 731.503 por el 0.5 por el 5% me explico dice 731.503 por el 5% busco el simbolito ¿sí? y me dice que son 36.575 como estos decimales son inferiores a 5 es simplemente 36.575 sumamos todo esto ¿sí? primas cesantías intereses vacaciones y dotación y nosotros vamos a conocer esto como prestaciones sociales tengamos una cosa en clara 1 las vacaciones no son prestaciones sociales son el derecho a un descanso remunerado y la dotación tampoco es una prestación social simplemente que es algo por ley que tenemos que calcular por eso insisto esto es una nómina adaptada a la necesidad de una receta estándar ¿listo? cuando entramos a sumar todo esto entonces dice 68.074 más 68.074 más 8.172 más 30.504 más 36.575 y eso me da 211.399 teniendo estos dos valores seguridad social y lo que nosotros vamos a manejar como prestaciones sociales vamos a calcular el subtotal del factor prestacional que son 36.258 ¿de dónde sale esto? de esta suma 134 más los 211.399 que aparecen acá vuelvo acá 134 134 que salieron ¿de dónde? de salud pensión y riesgos laborales más 211.399 que salen de la prima cesantías intereses vacaciones y dotación y esa sumatoria me da 346.000 pesos entonces miremos algo acá aparentemente Mateo nos estaba costando 817.000 pesos pero adicional a estos 817.000 le tenemos que calcular y reservar 346.000 pesos que son para los pagos de salud pensión etcétera y la reserva de prima cesantías etcétera etcétera entonces ya vamos acá dice total mano de obra más factor prestacional 817 estos 817.215 más estos 346.000 entonces dice que Mateo nos va a costar ¿cuánto? 1.163.473 vuelvo acá ¿sí? listo dice 811.215 más 346.258 y eso ¿cuánto nos da? ay esto no me dio 800 ah es que sumé mal una cosita 817.215 este que acá más 346.258 1.163.473 ¿qué más tenemos que calcular? entonces miren una cosa trabajo 25 días él cree que nos cuesta 817 817 y nosotros decimos realmente no cuesta 817 cuesta 1.163.000 nosotros vamos a llegar a cálculos por hora ¿por qué? porque depende del evento que estemos realizando necesitamos calcular una hora entonces dice ¿cuántas horas normalmente puede trabajar una empleada en el mes? sin horas extras sin horas extras y sin lo normal incluyendo todos los descansos dice 30 días que es lo normal de un mes por 8 horas diarias ¿eso cuánto da? da 240 ahora como Mateo o los Mateo y sus compañeros no trabajaron 30 días sino 25 días en total entonces ¿qué vamos a hacer? 25 días por 8 horas ¿eso cuánto da? dice que en el mes vamos a calcular 200 horas laborales de ahí sale este 200 vuelvo acá estamos diciendo que Mateo trabajó 25 días por 8 horas ¿sí? o sea que en este mes tenemos unas 200 horas laborales ¿qué vamos a hacer con ese dato? saber cuánto nos cuesta una hora de trabajo de Mateo entonces dice 1 millón borremos acá 1 millón 163 473 1 millón 163 mil 473 este que acá dividido 200 horas y estamos diciendo que una hora de Mateo la vamos a redondear vale 5 mil 817 pesos ¿para qué necesitamos ese dato? para cuando nos digan venga por horas ¿cuánto es lo mínimo que tenemos que calcularle a estos platos? y vamos a llegar acá listo chicos con este tema entonces vamos a dar inicio a la receta estándar estos valores posteriormente los vamos a llevar a la receta estándar en el espacio que dice mano de obra espero que este corto video les sirva de ayuda un abrazo para todos si el en el espacio de la receta estándar el espacio de la receta están en las pales con la receta estándar